Para el culturista de la semana traemos hoy a Maderman, a Chema, que ha debutado en 212, no sé si lo habéis visto todos, se ha presentado brutal, yo lo he visto y estaba muy bien para lo que es un debut, yo creo que bastante bien, pero claro, se ha creado demasiado hype, demasiada expectación, lo típico, hay algunas veces que se esperan de más en los resultados y otras veces, pues bueno, que no consigues lo que esperas. Y aún así también las puntuaciones del europeo, pues fue como un poquito así, así. ¿Cómo lo visteis vosotros? Venga, Robert. Mira, yo a Maderman creo que tiene un cuerpo de cómic, o sea, aparte es relajado, yo creo que es el tío que mejor se ve de toda la fila profesional. Y yo creo que el problema, pero claro, hay que tener los pies en el suelo, yo creo que el problema que viene con Maderman es que hoy en día, sobre todo el público de Maderman, o por ejemplo también de Prada y tal, es público muy joven que quizás no tiene mucha experiencia. Y rápido te lo comparan, por ponerte un ejemplo, rápido te lo comparan pues con, joder, con el 2-2, ahora se me ha ido el nombre, tío. Como Calderón. O sea, rápido te lo comparan con Calderón, pues le va a dar a Calderón, pues no sé qué. Y personalmente, a ver, para eso hay que verlos al lado y al lado uno de otro, Calderón en mi opinión está un escalón por encima. Entonces, ¿cuál es el problema de las expectativas? Que cuando el público genera unas expectativas de, pues Maderman va a ganar el Pro, va a ir al Olimpio, va a quedar muy bien y tal, no te estás dando cuenta que todavía no se lo ha visto al lado de un Calderón, no se lo ha visto al lado de un gente de ese tipo. Entonces, Jamal Demand le di súper bien, pero yo creo que todavía le queda subir otro escalón en calidad y en tamaño al lado de gente como Calderón y demás. Yo lanzo una pregunta, ¿de verdad lo veis con mucha menos densidad que gente que le pusieron delante suya en ese campeonato? Porque yo no, ¿eh? Yo personalmente no. Yo no, pero simplemente pregunto, ¿a qué llamamos densidad? Tamaño musculo. Tamaño musculo por espacio, sería. Tamaño musculo. Yo también, los dos que quedaron por delante, el aspecto era mucho más culturista y más nada más verlos. O sea, ya ni pose por pose ni nada. Y luego creo que Maderman cuando se le daba la vuelta estaba por detrás de los otros. Esto no es ninguna crítica porque la gente lo escucha, no ha dicho que Maderman iba de putísima madre, pero es que los otros no iban cojos. Entonces, yo creo que más o menos el puesto estuvo bien y tal. Yo creo que Maderman acabará ganando a esa gente porque es el primer año que ha pasado, 12 y demás. Pero yo creo que le faltaba apurar un poco más. Y yo le veía pequeño al lado de los otros, sí. Yo le veía un poco más pequeño. Yo, por ejemplo, te voy a decir que no le veía más pequeño porque yo, analizando las cosas, el ganador tenía un problema. Bueno, o tenía dos problemas. Uno era la estructura, que no era nada bonita. Y el pectoral no era tampoco, digamos, muy estético, aunque estaba trilladísimo. Y tenía dilatación. Con la turra que nos han dado con la dilatación. Porque nos han dado muchísimo la turra. Yo iba a preguntar eso, Luis. Iba a abrir el cajón de mierda referente al criterio. Porque, no, es que es verdad, tío. Es que en cada campeonato el criterio es distinto. Entonces, estamos hablando de estética, primordial la estética, primordial la cintura bien metida, buen punto, equilibrio en cuanto a densidad, amplitud clavicular, hombros anchos. ¿En qué quedamos? O sea, ahora me metes el primero. Es que el que ganó. O sea, yo veía por delante del que ganó a otro par. Igual estoy exagerando, pero yo lo veía así, eh. Pero es que yo el que ganó solo le veía. Cuádriceps. Pestoral trilladísimo. La espalda no iba bien, aunque fuera densa, pero no estaba trillada. Y brazos, ya está. Y pose por pose, el segundo para mí era el que era más completo. Más completo que Maderman y más completo que el primero. Y otra cosa, otro punto a favor de Maderman es que al principio, lo que pasa es que en el 212 no se puntuó al final, solo se puntuó en el pre-jacking. Y yo al final a Maderman lo vi bastante mejor. Cuando salí en la ronda final lo vi mucho mejor. Y claro, el streaming, un desastre, eh. O sea, el streaming no se veía nada, nada, nada bien. Por eso yo a Maderman sí lo vi denso, lo vi bien, pero le faltaba pulir. Y una cosa que yo llevo insistiendo muchísimo con él, que no me puedes en un campeonato, y esto cuando lo vemos muchísimo como juez, tío. Tú cuando estás en el escenario, si nosotros vamos a puntuar, yo no te voy a puntuar una transición. No me puedes estar seis segundos en una transición. Tú tienes que clavar la pose y posarla bien y apretar bien. Y Maderman va a otro ritmo, tío, en las poses. A ver, yo referente a los comentarios estos que están haciendo que estaba brutal, que estaba sin piel. Bueno, puede estar sin piel, pero de ahí a brutal un tío que no es nada armonioso, que tiene una dilatación del 15. Y que, no sé, sinceramente, a mí brutal, no sé, la palabra brutal no la entiendo yo así. ¿Sabéis qué pasa? Muchas veces, a lo mejor, y en esto a lo mejor yo estoy un poco más de acuerdo con Paco, ya no es cuestión de brutal o no brutal, es cuestión de, vale, de los que había, ¿quién pones delante? O sea, el segundo se puede discutir si queda el primero o no. Pero, ¿qué pones, por ejemplo? ¿Quitas a los dos primeros y pones al tercero? No cuadra. ¿Sabes lo que te digo? O sea, aunque busquemos fallos al primero, la cuestión no es buscarle fallos. Los otros estaban para ganarle. Sí, hombre, el que quedó el segundo era búlgaro, ¿no? Sí, sí, a mí el que… Pero yo lo hubiera probado por delante, sinceramente. A mí me pareció que debería haber ganado. A mí me pareció que debería haber ganado el búlgaro, segundo Madelman, pero no porque fuese tanto de punto ni nada de eso, sino porque el que quedó primero estaba con un punto extraordinario, pero en la parte de adelante. En la parte de atrás, no. No tenían ni glúteos ni isquios. No se le veían, no se le separaban. Y encima al gemelo pequeño. Entonces, me pareció súper raro la forma de puntuar que tuvieron. Por eso yo no puedo poner una estructura así si está a medias. Es un cuerpo a medias. Yo le hubiera puesto tercero. Y a Madelman, segundo. Totalmente de acuerdo. ¿Sabéis lo que pasa? Que muchas veces jugamos y jugamos con un streaming, un streaming con unas luces de mierda que no puedes ver la calidad. Si ya en el streaming se ve que tiene más calidad, es porque si tú lo ves de tú a tú, ese tío está bestial. ¿Vale? Hay mucha diferencia. Eso me ha pasado a mí con Jay Caller y Ronnie Coleman. Tú ves las fotos que subían antiguamente en las revistas y tal y dices, hostia, pues están muy igualados en cuanto a... Y tú lo veías de tú a tú y decías, ni de coña, ni de coña. Ronnie estaba a tres pasos por encima, ¿sabes? Y en cuanto a Madelman, estéticamente, es que yo creo que pocos tíos hay como él. ¿Vale? Tiene ese músculo redondo. Lo que vosotros estáis llamando como de ensina, ¿vale? Es muy redondo, está músculo muy lleno, se le ve muy bien, pero ese no es el problema. Su problema yo creo es que tiene mucha separación, porque es un tío que se le ve separado, pero no tiene esa dureza muscular, no tiene esa fibra que parece que está viva, que apresas el pectoral y se le raya de lado a lado, ¿no? Es muy superficial y entonces esa es la calidad que realmente cuando estás cerca y lo ves, dices, hostia, es que este tío no le puede ganar, por muy bonito que sea. Yo creo que se han tirado por ahí, pero también te digo, Fran, el tema de... Estamos siempre comentando, el tema de hacia dónde van, cuál es el criterio. El criterio no lo sabemos todavía, el que le sale de la polla y... Y lo vamos a saber. ¿Sabes? O sea, ¿qué criterio? Que estamos hablando de criterio ahora como si esto fuera... Que no, que no, que depende, quieran, harán una cosa, harán la otra. Si esto es un show, ¿sabes? Pero que sí que es verdad que yo creo que... Y cuando salen todos estéticamente dices, hostia, aparte, yo creo que todo el mundo que lo estaba viendo, si te dicen, ¿tú qué prefieres? ¿Tener el físico, el cuerpo de ese ganador con esa rocosidad, ese tal y con esa forma? O el físico de Maderman incluso con tres kilos más. Y te quedas con el de Maderman, por estética, porque es lo que digamos es un... Bueno, un culturista, ¿no? Que esa redondez y tal. Y el otro, pues, es lo que decimos, tenía un cuerpo, realmente tiene un cuerpo, le quitan las piernas y era un cuerpo muy feo, muy feo. Pero ¿qué? Entonces, ¿qué valoramos ahí? ¿No? ¿Qué tal? Yo siempre he valorado, yo soy de vieja escuela. Antiguamente salías con dos kilos de más a un campeonato y sin esa espectro dureza y estabas fuera, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé. Mira, yo creo una cosilla que escuché una vez que decían en un foro de Brandon Curry. Brandon Curry, sabéis que antes de ganar a la Olimpia, pues bueno, era un culturista, muy bonito, muy estético, pero no quedaba muy bien al principio. Hacía unos puestos decentes, pero no quedaba muy bien. Y yo oí una vez a preparadores de allí que decían que tenía un cuerpo demasiado estéticamente sano. O sea, daba un aspecto como de demasiado saludable. ¿Entendéis lo que quiere decir eso? Como, pues eso, hinchadito, saludable, bonito, tal, pero que el culturismo no era eso, que el culturismo era causar impresión, ver estrías, ver esto, ver lo otro. Y yo creo que quizás pasa un poco eso. Madelman es precioso, pero claridad no es precioso, precisamente. O Calderón no es precioso en ese sentido, es redondito, bonito, es impresionante. Son dos cosas distintas, precioso que impresionante. Entonces, ¿esto es como la que es guapa o está buena? Pues es que no es lo mismo. ¿Sabes qué prefieres? ¿Ser guapa o estar buena? Pues bueno, depende un poco, ¿no? Entonces yo creo que Madelman, es lo que dice Paco, es un cuerpo envidiable de verle y quedarte babeando, es decir, qué bonito, pero luego es quizás un cuerpo que cuando aprieta no es como los otros, ¿sabes? Pues no es como los otros que, seguramente porque no lo pudimos ver en directo, pero seguramente que cuando apretaban eso era espectacular. Sí, no, no, se notaba cuando apretaban. A mí lo único que me siento como un poquito disonante todo esto es el criterio de 212. O sea, si nos vamos ya al Mister Olimpia, vemos como que a un Pearson es un muñeco. Luego tiene aclarida que, bueno, a pesar de sus cosas locales y tal, pues tiene o mantenía antes de este último año cierta estética. Y en el mismo campeonato, en el European, en la categoría Open, Presti estaba trilladísimo, porque estaba trilladísimo Presti y el que ganó no estaba tan definido, era más bonito, pero no tenía esa condición, ni tenía el impacto que tenía Presti. Entonces yo por eso lo veo un poquito incongruente, tanto por la categoría 212 como por el mismo campeonato. ¡Suscríbete al canal!